hola amigos hola servidores y acciones bienvenidos a free fight el día de hoy vamos a hacer un nuevo vídeo esta vez de free fight parte 3 y vamos a jugar ahora el modo zombie porque el modo zombie no lo he probado y bueno hoy no vamos a jugar ningún battle royale porque de hecho hasta ahorita me estoy haciendo malo en jugar free fight en el battle royale perdón pero una cosa bueno amigos estamos aquí hoy perdón una cosa bueno no sé si la música tenga copyright pero allá no me no me deja quitar la música es lo malo porque pues yo quiero yo quiero que quitar la música y al parecer se bugearon me sale que no puedo quitar la música que está al cero y bueno es algo raro porque yo quiero quitar la música para que no tenga copyright y antes no sé si me lo vayan a poner pero antes estaba antes yo grababa los vídeos con música nunca me pusieron copyright pero luego me daba cuenta de que había copyright en los en ocasiones por música sin derecho de autor y bueno ya falta bueno para mí no está tan mal el de este el modo zombie solo que hay personas que molestan mucho porque no dejan disparar y bueno esta pistola no es tan buena que digamos pero bueno recupérame oye cómo hizo eso no sé cómo creo que está recargando y ahora sale un prisionero y creo que sólo voy a jugar una vez el modo zombie porque se me va a acabar el tiempo luego 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 cuando yo está adentro es más difícil este lanza veneno voy en la cuarta posición porque ya estaba empezando y bueno eso sí ya agregaron sus bueno de hecho me agregaron a mí porque no había agregado a la persona porque no me acordaba y bueno es un suscriptor y bueno ya lo tengo agregado y también podemos hablar no sé por qué porque no quiero agregado y no quiero agregado a la persona porque yo trato de jugar pero no 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 está disponible tengo tres y voy en cuarta posición maldito aquí tenía aquí te ya estaba se quita para explotar eso sí así hay un jefe y bueno perdón por no hablar tanto pero pues estoy aquí en una persecución no sé por qué no sé por qué no sé por qué la persona no le gusta el modo zombie porque pues bueno no 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 me gusta el modo zombie no no si no le gusta el modo zombie pues no les gusta pero yo no tengo bala demonios y estoy en cuarta posición y se preguntarán ya cambié esta ropa sí ya cambié de ropa aquí en el juego de free fight y bueno sólo faltan dos espero yo matar los dos hay a veces que reviven o eso veo yo pero bueno una pausa bueno amigos ya ya hemos matado como 27 aquí ya sale 25 pero ya esto ya son prisioneros esto ya son son mis prisioneros demonios debo de ir por acá necesito ir por acá perdón si la música eso sí si no molesta la música no la puedo quitar y eso y no quiero meterme con nada de esta de copyright espero que la música no tenga copyright porque estoy en opciones y tiene cero música incluso el menú no tiene música y esta y bueno algo me dice que está bugueado y bueno ya va a aparecer el jefe 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 hay que estar preparados para el jefe mientras que este que a la persona lo distraen a la persona lo distraen no 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 me salve por poquito no 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 me salve por poquito y no crean tiene mucha vida tiene en rojo vida tiene en rojo vida o sea no se muere ya le quité poquito vida que persiga a ese ya falta poquito ya lo mataron yo quería matarlo y bueno espero que les haya gustado un like, suscríbanse y adiós